Hola gente de youtube, estamos en un nuevo video para el canal, estamos en un nuevo video de, es un tutorial muy básico y se trata de como desbloquear el minecraft windows 10 se dicho, edición digo, hay mi ingles, y pues, he encontrado una nueva cuenta, y era para mostrarles cuando aparezca el desbloqueo del juego. Lo acabo de instalar, no duro mucho, como siempre, pues, siempre pesa sus 200 o sus 150 megas, y cual fue el problema, que cada vez que uno le abre estas cuentas, como tanta gente las usa, se bloquean, y hay mucha gente que es muy tedioso tener que meterse al google, meterse al microsoft, y abrir la ponder, poner la cuenta, sacar dispositivos, y a veces falla, Entonces, cual era la solución mas, mas fácil, cuando están, lo que van a instalar, en esto les aparecerá que desbloqueo el juego, donde está la tienda, Al ladito de la tienda, pues, ustedes le dan click, como siempre, al desbloqueo el juego, y le dan click a, como se llama, a, donde les dice contraseña, es que no lo tengo por el momento, y pues no puedo, ponen la contraseña, la cuenta, le dan aceptar, cuando el juego cargue, diga que sigue, que te pertenece, Uno cierra el juego, bien, normal, lo cierra, y lo vuelve a abrir, ahí ya estaría perfecto el juego, ya empezaría a funcionar bien, y esa sería la solución para el problema, ya empezaría a funcionar el juego, y después de hacer eso, el juego lo cerré a posta, y entonces, Después de hacer eso, ustedes lo, lo cierran, lo vuelven a abrir, le dan a jugar, no lo voy a hacer porque me apresa, y listo, ya lo tendrían desbloqueado, después de poner la cuenta, y eso, Entonces gente, ya que no quiero que el video se haga muy largo, espero que les haya gustado este video, denme un like, suscríbanse para más videos así, y nos vemos hasta la próxima, adiós.